No faltó nadie, estuvo el gobernador de la SUAE, los comandantes de la Policía Nacional y de la Tercera División de Ejército TARQUI, el fiscal provincial y los titulares de las entidades municipales, incluso el prefecto Juan Cristóbal Lloret. Para poder encarnar una lucha fuerte que tenemos que dar frente a la violencia que se vive. Es que la violencia se va extendiendo. En Azuaya, además de los dos ataques armados en la zona de tolerancia de Cuenca y en el sector ferial libre, se suma el asesinato de dos mujeres en la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Trabajadoras sexuales oriundas de la provincia de Loro, Cantón Santa Rosa, y que habían estado trabajando algún tiempo en un nightclub en esta localidad. Ellas habían cogido un vehículo para poder salir de dicha localidad una vez que habían concluido su trabajo y se habían retirado en su vehículo blanco, presumiblemente, y posterior habían sido victimadas. De las primeras investigaciones que se tienen, los causantes es un ciudadano afro y otro ciudadano de Tercera Divinia. Hechos que alarman y que desde Cuenca se busca hacer algo. De ahí que el Consejo de Seguridad de la capital Azuaya se reunió este jueves por iniciativa del alcalde Cristian Zamora. Y vemos con muy buenos ojos el trabajo articulado que podemos hoy desplegar. De parte del gobierno provincial se ofreció fortalecer dos UPC en Molleturo y Sarayunga. Además, los cinco portales de seguridad ofrecidos en campaña electoral hace más de un año. Con cámaras de reconocimiento facial, lectoras de placas de los vehículos al ingreso de la provincia de la Azuaya. Esas cámaras van a estar conectadas al ECO 911 y sería interesante, señor presidente, que la tecnología que estamos utilizando también podría replicarse en el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca también. Yo espero que, según el cronograma, el 2 de septiembre estén adjudicados los portales, firmar los contratos e inmediatamente proceder con la construcción de los mismos. Se reiteró que se intensificarán los controles a través de operativos interinstitucionales, sabiendo que Cuenca dispone de 850 policías, 800 militares, un número que se comparte con Cañar. Se ejecutarán en las zonas consideradas con problemas crónicos. El tema que quiero también comentarles es de que se resuelva que se instale a la brevedad posible 10 cámaras 360 que han sido ya adquiridas y que están en el Consejo de Seguridad Ciudadana y 10 equipamientos que permiten lectura de placas. Acciones que constan en un informe y que, según se señaló, darán seguimiento, así como a los pedidos de Fiscalía, quien denotó la falta de agentes en unidades especializadas de la Policía, Dinased y Criminalística, y el fortalecimiento del Centro Forense de la Ciudad y la llegada de la Unidad Antisecuestros, UNASE. El Centro Forense es un centro bonito, tiene su personal, sí, pero es fundamental que cuentes también con ciertas áreas que no tiene aquí el Centro Forense. Generalmente el tema de violencia, de violencia de género y concretamente de violencia sexual, las desperticias que tienen que hacerse, exámenes de ADN, cotejamiento de fluidos, tiene que enviarse a la ciudad de Quito o a la ciudad de Boyaquí, y eso igualmente chastoca a los tiempos. Liliana Allánez, Unción Televisión.